En un 85% avanza la ejecución de las obras en la intervención de la vía Lavadea-Avenida de Río en Dos Quebradas. La pavimentación pretende mejorar más de 2,3 kilómetros con un ancho de 7,3 metros con sus respectivos bordillos y andenes. Va avanzando bien, tuvimos que prorrogar la terminación de la obra por un mes, por el invierno que nos afectó demasiado, pero en un mes estamos terminando, ya hemos pavimentado un sector importante. La semana entrante empieza ya a ser como la demarcación, que es la zona rosa y la zona industrial. El próximo 10 de septiembre será la entrega de la obra, la cual pretende mejorar la movilidad a nivel regional y reactivar la zona rosa en el sector. Es una vía de impacto regional, es una vía alterna al viaducto Pereira-Dos Quebradas, es una vía que cotidianamente transitamos los que vemos en Dos Quebradas o en Pereira, pero también la gente que viene de Caldas, muchas veces se viene por esta vía. Entonces es una vía demasiado importante, es una vía que ayuda a descongestionar y que ahora que hemos tenido la obra ha generado mucho caos vehicular. Pero es una obra que realmente está siendo bien construida, va a tener una vida útil de más de 20 años y va a prestar un excelente servicio a los que vivimos en esta conurbación Pereira-Dos Quebradas. Pertinente destacar que dentro del plan de inversiones y mejoramiento viales se encuentra la vía Japón Frailes con una inversión de 6.300 millones de pesos y la avenida Molinos y Barro Blanco La Capilla con un costo de 3.200 millones de pesos.